Desolador y devastador quedó el mercado de San Pablito, tras la explosión de este martes, donde las autoridades confirmaron a 29 personas muertas y 72 heridos, entre ellos un niño de 8 años. La destrucción del mercado de San Pablito, que era considerado el mercado de pirotecnia más seguro de Latinoamérica, ha conmocionado a la comunidad mexicana y mundial. Las imágenes que nos muestra cómo era el mercado antes de la tragedia, muestra la peligrosidad de los juegos pirotécnicos y por qué está prohibido en algunos estados, su comercialización al público en general. Los hechos ocurridos en Tutepec, fueron provocados por un excesivo almacenaje de fuegos pirotécnicos prohibidos, por eso el Ministerio Público de la Federación, con sede en Catepec, inició la carpeta de investigación correspondiente, por violación a la ley de fuegos y explosivos, en contra de quién o quienes resulten responsables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!